Hola, ¿qué tal? Ezequiel, bueno, primero consultarte cómo te fue en la pretemporada, cómo trabajaste, cómo va a encarar este semestre en lo personal. Bueno, buenos días a todos. Bueno, la pretemporada la pude realizar completa a la par de mis compañeros y la verdad que me siento muy bien. Bien, estoy muy contento con el trabajo que pudimos realizar con el profe y mis compañeros, así que estamos muy bien. Bien, ¿y qué importancia le da el grupo al partido que tienen que afrontar ahora por la Copa Argentina, donde el premio, digamos, de llegar a la Libertadores es si ganan cinco partidos, digamos? ¿Cómo están para ese objetivo? Bueno, la camiseta de Newell te pide pelear por las cosas que jugás. Además, estamos apuntando a la Copa Argentina, que es el primer partido que tenemos de local, perdón, que tenemos el primer compromiso que tenemos y lo vamos a ir a enfrentar y lo vamos a querer ganar como en cualquier cancha que salgamos a jugar. La idea es ir por la Copa Argentina o jugarse o tirarse a los dos campeonatos, arrancar de la mejor manera que se pueda el viernes, el próximo domingo con Boca por el torneo local, o lo hablaron esto ya internamente, cinco partidos, volver a la Copa Libertadores, algo que vienen haciendo hace varios años. Bueno, la idea es de salir a ser protagonista en toda competición que Newell tenga por delante. Estamos, creo que, capacitados para hacerlo y estamos bien en lo grupal como para afrontar las dos competiciones que tenemos por delante. Ezequiel, porque seleccionó Leiro Figueroa, porque Martín Tonso por el momento tampoco estuvo disponible, porque Maxi estuvo en la selección y porque Nacho todavía no ha llegado, es como que los amistosos, quizá no jugaste con los titulares que uno supone, va a proyectar Agio para el arranque del campeonato. ¿Te preocupa esto de no haber podido, en estos cuatro partidos de entrenamiento, trabajar con quienes seguramente estarás después en ese tridente? Bueno, mis compañeros tienen una capacidad que admiro. Entre quien entre es capaz de hacer lo que pueda ser el titular. Y bueno, creo que me siento cómodo jugando con chicos que por ahí no se les llaman titulares o como ustedes le quieran decir. ¿Te ilusionás con la llegada de Nacho? Obviamente que lo conocés por su pasado inmediato en el club, ya los hinchas hablan de Escoco, Ponce, Rodríguez. ¿Pensás en eso o no? Bueno, todos quieren que Nacho llegue, nosotros también y como hincha del club queremos lo mejor y bueno, estamos esperando por la llegada de él. Si Dios quiere esta semana se puede concretar, vamos a estar muy felices de que él llegue acá. Las pocas veces que hablé con vos te noté muy tranquilo y demás, pero bueno, en este mercado de pases, en este receso, a diferencia de otras veces, se habló sobre tu futuro, una oferta del grupo inversor. ¿Cómo viste el tema, siendo que apenas tenés un torneo en primera y seguramente les querés dar mucho a Newell's en este sueño que estás cumpliendo de jugar en primera? Bueno, por el tema de los clubes que vinieron, estoy muy contento de que se haya hablado de mí, pero no tengo la mente en eso, sino tratar de dar lo mejor acá en Newell's, que es lo que quiero y si Dios quiere más adelante lo de los grupos inversores o clubes que vengan, se verá. ¿Qué saben de talleres Ezequiel, el rival inminente ya de esta semana por el debut en Copa Argentina? El otro día hablamos con el técnico, nos decía que es un equipo relativamente nuevo, que se está armando, hay poco análisis para hacer sobre talleres. Bueno, estamos analizándolos, viendo las virtudes que pueden llegar a tener, tratando de sacar todo error y bueno, estamos corrigiendo y pensando en el partido de talleres. ¿Qué análisis haces de este primer torneo, primer año, tuyo en primera división y cómo te proyectás para esta temporada que se viene, un torneo de transición y después lo que será el torneo largo de 30 equipos? Bueno, muy contento con lo hecho hasta ahora, gracias a Dios me acompañó y junto a mis compañeros pude tratar de afianzarme, que fue lo más difícil que me tocó y bueno, me siento bien con mis compañeros. Te vuelvo a repetir que ellos me ayudaron mucho para que yo esté de esta manera como estoy. Ezequiel, seguramente te vino bárbaro la pretemporada para lo que tenés que jugar, pero en algún momento, bueno, se mencionó que podías viajar como sparring al Mundial con tus compañeros de selección. ¿Cómo tomaste esa situación? Si te hubiera gustado estar o si después ahora ya con este final y con la final perdida hubieras preferido quedarte acá. Fue lo que me hubiese encantado poder estar ahí, pero también me vino bien hacer de toda la pretemporada acá en Newell que creo que me va a servir demasiado. No pude ir, lo lamenté mucho, pero rápidamente me puse a pensar en lo que es Newell y a dedicarme plenamente acá, al club. El entrenador que hoy te dirige, bueno, llevaba 5 años trabajando en las inferiores, te conocí mucho. ¿Tuviste alguna charla dentro del campo, más allá de que él sabe quién sos y lo que podés dar, teniendo en cuenta que hoy por hoy sos el único centro delantero, el único referente de área y el único 9 que tiene? Bueno, estamos con Ragio, yo lo conozco y él tiene una idea de juego que a nosotros, o sea, con relación a lo que es el juego de Newell, hemos hablado y creo que estamos bien entre nosotros y vamos a tratar de ser lo mejor posible para lo que es Newell. ¿Hablaste con Pancho Aquilano para pedirle la 9 o vas a seguir con la 22 en este campeonato? No, no, quedamos con la 22, con Pancho. Otro chico que subió también a primera y que seguramente lo conoces es Mauricio Tevez, un chico con el que seguramente has compartido, tuve la chance de hablar con él, divisiones inferiores. Preguntarte si te tocó estar con él en cancha, si lo ves, qué nos podés contar de él. Habló Ragio el otro día, dijo, es un chico muy atrevido, habló Víctor López y dijo, entrenó como si fuese uno más y si hace mucho tiempo que está aquí con nosotros. ¿Qué nos podés decir de Tevez que parece ser uno de los grandes proyectos junto con vos que tiene Newell? Bueno, con Mauri nos conocemos desde inferiores. No pudimos compartir cancha ni grupo porque él es un niño más grande que yo, pero me sorprendió muchísimo cuando empezó a entrenar con nosotros porque es verdad, parece que hace mucho que estaba entrenando acá en primera división y la verdad que nos sorprendió. O sea, yo lo conozco y sé lo que es capaz de dar y me pone muy contento por él, por estar de la manera como está ahora. Ezequiel hace poco terminó el Mundial, no sé si viste muchos partidos, si lo pudiste hacer por la pretemporada que estaban haciendo, de los jugadores que juegan en tu puesto, de los nueves, ¿de quién le prestaste más atención? ¿De quién tratás de copiar cosas? Bueno, traté de ver la mayor cantidad de partidos posibles. Me gustó mucho el delantero de Holanda, Van Persie. Movimientos, definiciones, tiene muchas cosas que me ayudó en verlo. Y él es uno de los jugadores que más me gustó, en mi posición, obvio. Si tuvieras que elegir un lugar en la cancha para moverte como nueve, ¿preferías hacerlo dentro del área? ¿Te gusta retroceder? ¿Te gusta salir por los costados también? ¿Cómo te sentís más cómodo? Me siento más cómodo dentro del área, pero como ustedes saben, lo que te obliga a nivel es a salir a jugar, podés quedar como media punta, podés quedar como centro delantero, así que trato de adaptarme y no tengo problemas para hacerlo. Hiciste muchos goles en inferiores, no sé si con tus amigos, con tus compañeros, o con tu familia, hacían apuestas, o por ahí prometías, hago 10, hago 15, hago 20, hiciste muchos. Los goleadores son de ponerse esa meta, más allá de que obviamente priorizan la victoria del equipo, el funcionamiento colectivo y demás, pero bueno, los goles también sirven para ganar. Y preguntarte si en lo personal pensás en un número para lo que va a ser quizás tu primer torneo iniciando como titular, ya sin tercero dentro del plantel, Ezequiel. Bueno, no sé qué cantidad de goles puedo llegar a hacer este torneo, sí que me voy a brindar al máximo para lo que es Newell's, con mis compañeros, y bueno, si Dios quiere voy a tratar de hacer goles y ayudar así a Newell's, y bueno, vamos a intentar hacerlo mejor. ¿Cuánto te ayudó tu crecimiento, ¿cuánto te ayudó tu crecimiento haber compartido vestuario y cancha con David Tresedet? Se habló mucho de que él te charlaba, te intentaba explicar por su experiencia, por su pasado como futbolista de élite. ¿Te sirvió la experiencia de compartir vestuario y charlas con David Tresedet? Me sirvió muchísimo la llegada de David acá, los entrenamientos que compartimos juntos fue algo de mucha experiencia para saber yo cómo manejarme dentro de un campo de juego. Creo que los movimientos que aprendí de él voy a estar muy agradecido porque me van a servir y mucho adelante. Gracias. Gracias.